Música Despierta niña, fragante rosa, vengo a tu sueño, no molesta Para decirte joven hermosa, amanezca mi vida, no me cuida Paloma mía, dueño del alma, de amor vendido, hazme a boque Interrumpiendo tu luz de calma, mi virgencita de aquella vez Hace ya tiempo que yo te adoro y doy paciencia en el novio Y en este ideal me solo planta hermosa en Paraguay A ti tan solo quiero ofrecerte como herencia, se mola y tú Antes que llegue la nena fuerte, ven a mi lado también tú Música Serán testigos de mis amores a que el hermoso ya asciende Y las estrellas con sus pulgones en esta hora le fue tumbé Eres divino, blanco, divino, luz, apacible del peare Y yo en mi cautopio, el peregrino, amanecente, bandera que Son tus ojos bellos los ceros que vienen juntos al mayor Y yo con ellos, cual prisionero, aquí me ingrimo al mora y tú Adiós mi Dios, ángel del cielo, madre hechicera, seré de jú Ya no me basta pedir consuelo en mi lloroso Maracapú Música Serán testigos de mis amores a que el hermoso ya asciende Y las estrellas con sus mundores en esta hora le fue tumbé Dame tu mano blanca bendita para estresarte, quiero ir para acá Volver que sabe adiós querida, ese corazón conde de ajedad Y a mí que se le cara como aquel que se le haga Y mi voz tenía cuadras, perdeneros evo y para en el cual Coleendo, barrisarnos aquí y joven, para mí Y repito para... Al a vela igual a seis a merenca donde se le d aware Ponemos que adiós me Yuk gave, yo, estabaarran Mala y caco, velo, saca, no te pene, saca, no te pene, saca, no te pene Mala y mamá, voy a grabar a mi piquiquillo, pa' no pe Ven en ese reino, con el vea, pedere, ché, ché, ché Mala y caco, velo, saca, no te pene 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 Mala y caco